Hoy vamos a hablar de cinco cosas que el curso de rescate te deja como aprendizaje. Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure, te habla Álvaro Silva. Hoy vamos a estar conversando de cinco cosas que el curso de rescate, una vez que lo terminas, obviamente con la mayor diversión del mundo, te deja cinco cosas muy, muy buenas. Pero antes de continuar, te voy a dejar nuevamente en la descripción de este video el link del minicurso de las 10 cosas que debes hacer para tener un día de buceo perfecto. Bueno, ahora antes de empezar a hablar de rescue o de rescate, si te gusta el video, regálame un like, suscríbete al canal, compártelo y dale a la campanita. Bien, hablar de las cosas positivas que deja un curso de rescate es definitivamente gratificante. Acabo de terminar de dictar un curso de Rescue Diver este fin de semana que pasó. Un grupo excelente, tuve seis participantes. Wow, y vaya que la pasamos bien. Bien, yo me quedé pensando de todas las actividades que hicimos el fin de semana, pintándoles el escenario de qué pasa cuando bucean con botes extremadamente sencillos y desasistidos de algunas cosas, porque mucha gente siempre quiere ir a la aventura y no importa las características del bote. Bueno, agarramos un bote bajo unas características sencillas. Luego fuimos a entrenar con botes ya adaptados para buceo, como las de mi operadora. Y bueno, hicimos los 10 escenarios que el curso pide, toda la sesión de autorrescate y en conclusión, después de conversar con todos los estudiantes de manera informal, pero básicamente salieron cinco puntos en medio de esas charlas y esas conversaciones. Es la inspiración del video de hoy y aquí las anoté, las tengo en mi libro, en mi libreta de anotaciones. Y comencemos con la primera, un buen plan de buceo y el chequeo del equipo, es decir, el cepetado rompe en un 95 o un 98 por ciento una cadena de eventos negativos. ¿Cómo surgió todo esto? Los planes fueron discutidos y le pedí a cada uno de los estudiantes que cuando armara su equipo en voz alta estuvieran describiendo qué estaban haciendo con el chequeo, es decir, el cepetado, ese acrónimo que nos recuerda de que cada persona trabaja ayudando al otro, donde la C es chaleco. Bueno, entonces decirlo en voz alta cuando estaban conmigo, diálogos como este, básicamente es lo que escuchábamos. Ahora estoy chequeando mi chaleco, tengo la manguera bien conectada al inflador, el botón de purga trabaja cómodo, no está trancado, el chaleco se infla con facilidad, la válvula de sobrepresión se activa, dejamos el chaleco inflado por unos tres minutos antes de irnos al mar, vimos que no había ningún tipo de pérdida de aire, la tensión se mantenía en todo momento. La banda de sujeción del chaleco, bueno, básicamente todos los usos están con backplate, en este curso fue así, doble banda de sujeción, entonces ya quiere decir que hay una redundancia y la parte del chaleco se cubrió muy bien. Seguían analizando el cepetado y en voz alta las tiras del chaleco están completas, son de mi talla, la hebilla está bien, nada está colgando, todo está a la medida y así cada uno de ellos fue viendo su propio chaleco y analizando con su compañero esa misma condición. Detalle interesante que no todos los arneses eran iguales, había uno de una sola cinta corrida, habían otros que tenían hebillas ajustables, de los seis básicamente uno solo, pero lo interesante es que bueno, todos prestaron atención para ver, como estábamos en el curso de rescate, cuál es la mejor forma de desequipar al buzo accidentado cuando estuviéramos viviendo ese simulacro. Forma parte entonces de la mentalidad de un buzo rescatista ver siempre cómo puede desequipar a su compañero en caso tal de que necesite una asistencia. No solamente pensar que si el buzo está desmayado, no, es probable que las tiras queden un poco ajustadas, hay gente que a veces cambia de traje, agarra unos kilitos, no movió la cinta, se metió en el chaleco, bueno, cómo lo vamos a ayudar, garantizando la flotabilidad, entonces todo eso tiene que estar manejándose en tu cabeza y toda la psicología del curso de rescate es precisamente para ir a convertirte en un buzo totalmente precavido que no quiera ver ningún tipo de escenario negativo. Luego fuimos a los pesos, todo el mundo verificando la cantidad de peso que se necesita. Fue interesante porque como aquí estamos en aguas cálidas, el agua en este momento se van a reír con lo que voy a decir, pero estamos en nuestra época fría y estamos en 27 grados Celsius, seguimos buceando con short y licra. No ha tocado los 26 grados todavía, que es el momento de ponerse el traje de 3 milímetros, de momento no, y entonces la parte simpática era que yo le estaba diciendo a la gente, hey, pónganse los trajes completos para hacer los simulacros, para las ayudas que se tiene que brindar cada quien para subirse al bote. Y bueno, perfecto, vamos, nos ponemos el traje, prueba de flotabilidad neutral, todo el mundo bien, añadiendo medio kilo, un kilito más, entramos al buceo de autorrescate y bueno, perfecto. Entonces esa parte de los plomos se chequeó bastante bien y por supuesto cuando llegamos a la del aire, entonces que el regulador principal está limpio, que el aire está sin ningún tipo de olores, que la boquilla no está rota, que las mordederas están bien, cerrando la válvula, respirando del regulador hasta dejarlo sin aire y luego verificar de que no hay paso de aire para garantizar y chequear la hermeticidad de la segunda etapa, de que ambas membranas están bien y nadie va a tragar agua. Lo mismo se hace con el Octopus, pero este ejercicio que les estoy comentando, pues la gente lo estaba hablando en voz alta y aquello quedó perfecto, de maravilla. Una vez que se hizo el ok final y todo el mundo estaba ya bien preparado, cada quien agarró su puesto y ubicó sus máscaras, sus aletas en la embarcación, lo que había que llevar, el agua, en fin, se chequeó que tuviéramos equipo de primeros auxilios, las bengalas, el equipo de oxígeno, que también hubo demostraciones del equipo en las prácticas a lo largo del curso. Entonces, el bote totalmente equipado con el chequeo. Luego se discutieron los planes y se ejecutó el plan. Básicamente, teniendo ya todo eso en mente, este primer punto del cepetado y planifica tu buceo y bucea lo planificado, es algo que queda aquí grabado y es imborrable. Hablemos ahora del punto número dos y es cuando tú haces todo este tipo de chequeo, el punto número es difícilmente algo se te va a olvidar o va a pasarse por alto. Te obliga a hacer un checklist completo de todo lo que estás llevando, porque una cosa es chequear el equipo, pero otra cosa es hacer la lista de lo que debes llevar o a la hora de ir a bucear por la orilla de la playa o salir desde el bote. Detalles tan importantes como agua. Hoy en día, mi recomendación por medidas de bioseguridad, todos los buzos deben llevar como mínimo un litro de agua en sus propias botellas. Y hoy en día, los termos, estos que te mantienen el agua fría por 18 horas, creo que la marca es buba, algo así. El caso es que estos termos están geniales y por mucho que esté ese termo expuesto al sol, cuando vas a beber agua, está fría. Entonces se detalla la hidratación importante. Las frutas, los snacks, todas esas meriendas para tener un intervalo de superficie agradable, dejar la barriga llena, todo perfecto. Importantísimo la comunicación con el capitán. Entonces, cada uno de los buzos pudo verificar que el equipo de oxígeno estaba a bordo y todos los elementos que el mundo náutico exige antes de que un bote deba zarpar. Pero en la parte de buceo, entonces como tenemos tanques que van con válvulas estándar tipo yugo y válvulas tipo DIN, la pregunta es, ¿hay regulador de repuesto tanto yugo como DIN en la lancha? Sí, ok, perfecto. ¿Dos máscaras de repuesto? Sí. ¿Ligas universales para las aletas? Sí. En este caso, todo el mundo tenía muelles en las aletas, o sea, no se iba a romper nada. Sin embargo, las ligas estaban. Radio para la comunicación, todo perfecto. Combustible. Entonces, ya una vez que tenemos todo eso listo, ya el punto número dos lo hace de vital importancia. Y justamente cuando estaba pensando en este punto número dos, en un chat de amigos, amigos buzos de cuando, amigos de la década de los ochenta, que estábamos en la universidad estudiando y empezamos a bucear desde 1980, 81, 82, y todavía nos mantenemos súper unidos. Entonces, les estaba contando a los muchachos del acontecer del curso y tienen una pregunta en el chat. Si llegas a un centro de buceo, te montas en la embarcación y esa embarcación no tiene equipo de oxígeno, sales a bucear. Entonces, ahí te dejo esa pregunta. En la descripción, coméntame y luego ya iremos a ir discutiendo. Desde ya yo les voy a dar mi opinión y lo he vivido. He estado en embarcaciones donde veo el equipo de oxígeno. Por favor, presuriza el sistema. Quiero verificar que esté lleno. Más de uno me arrugó la cara. Otros amablemente. Álvaro, no te preocupes. Esto está listo. Y a partir de ahí vi botes que llevaban los equipos de oxígeno vacíos, botes que no llevaban equipo de oxígeno. Y eso también me enseñó que cuando hago viajes a nivel nacional, fuera de mi centro de buceo, mi equipo de oxígeno me lo llevo yo. Hay otro centro de buceo de mis queridos amigos. Por ejemplo, les mando un saludo a la gente de Panamá Dive Center allá en Santa Catalina y en varias oportunidades llego allá. Camilo, ¿cómo va todo? Álvaro, no tienes ni que bajar el equipo de oxígeno del carro. Déjalo ahí. Aquí te estoy montando dos tanques de oxígeno. Todo perfecto. Esa es la respuesta que yo espero de cualquier centro de buceo. No que me arrugue en la cara como me ocurrió hace como unos 10, 12 años. Y entonces, por supuesto, di media vuelta y me fui. Porque la seguridad es primero. Los accidentes no tienen ni hora, ni fecha, ni nombre. Caen al azar y no es aconsejable que ir con gran ilusión a bucear. Tú con tu mentalidad de buzo rescatista, todo precavido, alguien vaya a echar a perder ese día de buceo. Vámonos ahora con el punto número 3. Tu nivel de autorrescate en este curso sube muchísimo. Caemos en el punto, y así lo conversamos, que inclusive estar sin máscara bajo el agua es irrelevante. El temor de que si me tocan la máscara, ese tipo de condiciones no debe existir. Y de hecho, cuando la gente está terminando el curso Open Water Diver, ese temor no debe existir. Por citar uno de los tantos ejercicios, les recuerdo una mañita, un truquito. Si puede haber alguna dudita en algún punto, si van a estar sin máscara porque se tienen que lavar la cara o cualquier cosa, se coge aire por la boca y se bota por la nariz. ¿Qué ocurrió después de esta charla pre-buceo allá en el curso? Uno de los estudiantes agarró su GoPro y se hizo un selfie justamente haciendo ese ejercicio. Además de que con el grupo armamos un chat espectacular. Ahora tenemos nuestro grupo de Regio este febrero 2022 y así se va a quedar. Entonces quedamos y todos llegaron a la conclusión que de verdad que estar sin máscara bajo el agua es totalmente irrelevante porque lo importante es poder respirar. El tema del calambre. Ok, perfectamente estirar la pierna, agarrar la aleta, remover el calambre. El tema de la seguridad de donde tienes tu octopus que a la hora de una emergencia que te brinde apoyo a ti también. Entonces esa parte también la estuvimos evaluando y por supuesto una gestión de aire impecable estando muy pendiente con tu computador de chequear ese manómetro en los números muy redondos para que puedas hacer proyecciones en los 10 minutos, en los 20 minutos, en los 30 y los 40. De manera que todos esos números vayan dando de manera positiva y la gestión de aire sea como te la estás imaginando, como la calculaste y como está prevista. Entonces ese detalle es muy importante. Vámonos con el siguiente punto. El número 4. En este caso entiendes que debes estar en muy buena forma física. Cuando estás en el curso de Rescue tienes que remolcar a un buzo cansado. Es uno de los tantos escenarios. Las distancias serán moderadas, pero te das cuenta de toda la resistencia que un buzo te está ofreciendo. Y si el instructor se pone coqueto y simpático y te pide que nada es más, pues me parece perfecto. Y entonces hay que ver cuando se están haciendo esos ejercicios, en qué condición física estás tú, cómo debes administrar esas energías para que tengas fuerza para poder ayudar a esta persona a salir del agua y tú mismo puedas salir. El escenario se complica ya cuando estamos trabajando con buzos inconscientes, que ahí simplemente es algo que está flotando, remolcarlo en distancias aproximadamente de 50, 60 metros o 100 metros. En el caso nuestro estábamos más o menos a unos 50, 60 metros de los puntos de salida, pero había que meterle gasolina a las piernas porque el tiempo es vital cuando se manejan situaciones de emergencia. Mientras más rápido se pueda tener esta persona fuera del agua, pues mucho mejor y con mayor posibilidad de salvarla. Entonces esos son los escenarios que hay que ir manejando y ahí es donde te das cuenta que tanto te cansas o no te cansas si quedas con fuerza para treparte en una embarcación si todavía hay fuerza, inclusive pidiendo auxilio para cargar a esta persona y montarla en la embarcación para ponerle una buena posición y hacer el simulacro del chequeo de todos los signos vitales. Entonces, por supuesto, esto empieza a convertirse como en un reto personal y todo el mundo, no, vamos a otra oportunidad, queremos volverlo a hacer, vamos a repetir, vamos a perfeccionar y esa es la mentalidad de ese curso y por eso pienso que dentro del programa educativo es el curso más divertido. Y por quinto y último punto, que tu equipo lo mantengas al día. afortunadamente casi que todos los equipos estaban nuevos, pero entonces también surgió la conversación, wow, ¿cómo se minimizan problemas cuando los equipos están con su mantenimiento al día? Pruebas, perdón, los overhaul completos de los reguladores, válvulas, el cero fuga, forma parte del cepetado, pero le dedicamos ese quinto punto a estar muy pendiente, en este caso del mantenimiento del equipo. Y bueno, ya cuando estábamos culminando toda actividad, prácticamente el lavar el equipo, verificar que no se le dejan, no se le deja agua salada al chaleco, dejamos los reguladores entre 15 y 20 minutos en los tanques de agua dulce para que no quede nada de sal y luego se sacuden, en fin, se dejan escurrir. Eso también te da como resultado que estás cuidando el equipo y no te va a dar problemas. Bueno, ya con estos cinco puntos, un resumen simpático, un análisis del último curso de rescate que edité. Entonces, espero que tú hayas tomado nota y ya con estos cinco puntos me despido sin antes pedirte que si te gustó el video me regales un like, te suscribas al canal y le dejes a la campanita. Nos vemos en el próximo video.